Si llevo 28 Haciéndome el sueco Charnego, Malamute, dándote el callo Acostumbrados a lo bueno, guitan los bajos Lidocaína en tu caballo Cepillan un globo fumándose el resto A todos los lados los tengo Porque las recuerdo si no estoy enfermo Si afabo la tele nunca duermo ¿Quién tiene la priva? ¿Quién te lo mantiene arriba? Entre las nalgas de esa piba ¿Quién te lo vigila? ¿Quién te da la chispa? Escupo al mundo mi saliva Del odio, la voz, el amor Tu huerca, la droga Detrás del iPhone Quieren colofones y yo quiero ser el don Pongo mis cojones como condición Entierro los demonios Adoctrinado a no morir de pie Me fumo los agobios y vuelvo a nacer Fucking THC Fucking THC Si quieren joder conmigo tendrán que perder No es lo que persigo, es lo que tiene que llegar a ser El mundo no es perfecto, lo siento Y ya estoy fuera de concepto ¿Quién te da la guita? ¿Quién te lo mantiene arriba? ¿Quién vaga la medicina? ¿Quién te da la chispa? ¿Quién se lo maquina? El seco con un ojo en la barriga ¿Quién te da la chispa? 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 ¿ Gracias por ver el video.